Música Hola a todos chicos, bienvenidos, soy Blesur, vamos con un combate online en Pokémon Rubemega y ZafiroAlpha Muchos me habéis preguntado que que pasa con el equipo de Ruin Team, el equipo de lluvia, si lo he olvidado Blesur, no Claro que no lo he olvidado, de hecho es uno de los multi-teams que más confío, ya sabéis que tengo varios El cual vamos a ir viendo sucesivamente uno detrás de otro, pero este es de mis favoritos, el de Ruin Team Ahora mismo sabéis que estoy liado con el equipo de Megalupuni, el último multi-team que estamos generando El cual ya tengo varios Pokémon que se quedan fijos, como es el caso de Megalupuni, Magmortar, Gengar, lógicamente Y 4B3, queda que testear a Swampert un poco más y a Aromatize, que creo que voy a buscar otro sustituto Por lo tanto ahora mismo tengo que buscar un sexto, Swampert quizás se quede lo más probable Un sexto al equipo de Megalupuni y el equipo de Monotype de tipo hielo también lo echáis mucho de menos Y pronto lo veremos, que también tengo que retocarlo un poquito Por lo tanto tengo que terminar esas tres cositas para pasar al VGC, así que poco a poco y sin prisa Así que mientras voy probando cómo mejorar esas tres cositas que os acabo de comentar Salió un combate con el equipo de Ruin Team increíble Los Pokémon de mi rival son muy peligrosos y salió un combate súper reñido y digno de ver Así que chicos, vamos con el combate Saco al líder del Ruin Team, Politoed, hembra, Shiny, precioso y sabéis que le tengo una confianza brutal Es el tanque en defensa especial y me sale un Tundurus, planto a Yovidna y esto no me interesa para nada Puede tener Trueno, puede tener Rayo, puede tener el Volto Cambio, Mofa, me puede hacer destrozos Hace Volto Cambio, yo dejé a Politoed porque sé que lo puedo aguantar porque tengo gran defensa especial Pero imaginaros cómo me ha dejado ya los PS, casi a la mitad y eso que tengo todos los EPS en vida y en defensa especial Sale el siguiente Pokémon y estoy a la mitad y es un Silveon Tundurus, Pokémon legendario, obviamente de categoría inferior pero muy peligroso Le hago Viento Hielo porque va dirigido hacia Tundurus para bajarle la velocidad Sin embargo se lo come Silveon aunque me da absolutamente lo mismo Ya que con Politoed le gano en velocidad sin ese Viento Hielo ya que tengo 70 yo de stat base y él tiene 60 Se come el Tóxico, me interesa porque es una gran muralla de Silveon Me hace Bozarrón y fijaros aunque tenga todos los EPS en defensa especial Me deja con 11 DPS, me interesa sacrificar ya a Politoed, no voy a regalarle un turno a mi rival Él sin embargo sí que cambia y yo con Politoed ya estaba por, ya lo daba por muerto Ya que con el siguiente ataque que me hiciera ya sea Tundurus o Silveon me debilitaba Le hago a escaldar, se lo come Tundurus, perfecto, no lo quemo, pena para mí Y me remata con el segundo Volto Cambio del principio Así que Politoed cae y él tiene dos Pokémon un poco tocados Silveon envenenado y Tundurus a mitad de sus PS, no está mal creo yo Me quedo sin mi primer Pokémon y él le toca volver a la Pokémon a Tundurus Y saca libremente al morir Politoed a Geatran Otro Pokémon legendario que encima levita con Globo Helio Por lo tanto el ataque tipo tierra no le puedo dar Es inmune hasta que le golpeé con cualquier ataque para reventarle ese Globo Helio Achaco a Anfaros, activo mi Mega Piedra, Mega Faros recordad que está la lluvia Y me voy a comer un ataque tipo tierra segurísimo Pero como ataca por la parte especial creo que puedo aguantarlo Ya veremos, rompe moldes, hable defensivas, pasan a ser inútiles Me hace tierra viva, no falla, me lo como con Mega Faros Súper eficaz por favor, Mega Faros aguanta, lo aguanté Me quedé con 44 de PS, utilicé agilidad Dudé mucho si utilizar agilidad o atacarle directamente con Trueno Ya que tengo la lluvia, así que en este turno soy más rápido que él Gracias en la agilidad le meto Trueno, le exploto Globo Helio por lo menos Y por favor, por favor paralízate, sí Lo paralicé, así que en este turno puede ser que se paralice Geatran y no me ataque Le exploto Globo Helio, así que, pero utilizo rugido Me quitó en la agilidad, no me lo esperaba para nada que utilizase rugido En lo que quería era quitarme el bosteo de la velocidad Y mirad quien sale, Mamoswine Soy más rápido que él, de todas formas lo era Le meto Terremoto, ya no está el Globo Helio Así que debilito al Pokémon legendario Geatran Le queda Silveon envenenado y también le queda Tundurus a mitad de vida Claro, lógicamente sale Silveon, su muralla, ¿de acuerdo? Le hago Terremoto, le puedo debilitar, por favor Que está a un toque, ya está simplemente a un toque Vamos Mamoswine, no Lo aguanta su Silveon y me como el bozarrón Y no solo eso chicos, golpe Crítico Mi Mamoswine tiene chaleco asalto para subir la defensa central Un 50%, pensaba que lo iba a aguantar Pero me soltó un golpe crítico brutalísimo Y me debilita encima el veneno Aún no cae ese Silveon Así que me queda mi último Pokémon chicos Mega Faros con 44 DPS Rompe moldes y por favor ser más rápido Si le meto joya de luz y tumbo a Silveon ¿Por qué soy más rápido si Mega Faros tiene 45 de stat base? Muy fácil Y Silveon 60 Porque lo tengo miedoso y todos los EPS en velocidad Si no, Mega Faros no hubiese aguantado No hubiese ido más rápido que Silveon Sale Tundurus, me hace volteo cambio Esto me dejó flipadísimo Lo aguanto con 32 de vida Y del segundo joya de luz Voy a intentar tumbar a ese Tundurus Y lo consigo ya que es súper eficaz Porque es un ataque tipo roca Y Tundurus es eléctrico volador Y consigo la victoria Así que chicos Este ha sido el combato line de esta semana Con mi equipo de Rein Team Que lo sabéis de menos Y tengo que rematar a ver si sigue funcionando igual de bien Y creo que sí que lo está haciendo Contra los Pokémon de mi rival Que eran ni más ni menos que un Geatran Pokémon legendario Un Silveon Oh y bastante bueno Y un Tundurus ¿Por qué os preguntaréis si no ha podido debilitar con su Tundurus A mi Mega Faros? Muy fácil Tendría Mofa No le vale para nada Tendría volteo cambio Que es lo que ha hecho Puede ser que tenga También un ataque tipo eléctrico Más dañino que Voltukambio Por ejemplo Rayo o Trueno Y puede ser que tuviera poder oculto O maquinación O onda certera Que se la jugaba mucho Para golpear y para rematar a Mega Faros Lo ha hecho No ha conseguido debilitar a mi Mega Faros Y del joya de luz Lo tumbo Joya de luz lo tengo por dos razones La primera Los Pokémon tipo fuego Como es puede ser Mega Charizard Y Roca por cuatro Lo debilito sí o sí de ese golpe Y el segundo Los Volcarona Espero que os haya gustado muchísimo Este gran combate El equipo de Rein Team Desde que mando un fortísimo brazo Os quiero mucho Y sigo probando estos equipos Para rematarlos Estoy trabajando en el equipo de Monotech De tipo hielo Y también con el Mega Lupuni Para buscarle el sexto Lo encontraré Al igual que lo encontré Con el Rein Team Con Snorlax Y disfrutaré muchísimos De mis Multiteams Recordad chicos Siempre Jugad con vuestros favoritos Y demostrar una buena estrategia con ellos Ya sabéis chicos Con vuestros likes y comentarios Me ayudáis un montón Así que ¡Ciao!